Las ventajas comenzaban a achicarse. Los más virtuosos eran alcanzados por sus rivales. Faltaba mucho para la gran final y cada día se vivía como si fuera el último de la competencia. Aquí estamos preparados en el estudio 2 de combate. Este querido programa que a falta de un estudio... Miren lo que es esto, esto es una locura. Y si estamos en la pileta, ¿cómo comienza el programa del día de hoy por uno de los juegos más difíciles de combate? Estoy hablando de la rampa. Los concursantes se lanzarán a la piscina, que deberán recorrer hasta llegar a la rampa. Con la ayuda de un barral, treparán por la misma hasta la parte superior, donde deberán tocar la campana. Para sumar así, un punto para su equipo. En caso de que ninguno de los dos llegue a la campana, ganará el que logre más altura. El juego es individual. Clarísimo. El juego relatado. Estamos listos. El primer juego será para Matías y para Congo, que tiene un tatuaje de Racing. ¿Lo hará sufrir el rojo hoy o el verde se puede sobreponer? Está levantando cabeza el rojo. Hoy se notó. Ok, perfecto. Mire qué bien cómo habla de los primos contentos. Divino, Congo. Bueno, allá arrancamos. Entonces, la jornada con la rampa, lo conocemos el juego y arrancamos. Arranca cuando suene la campana, porque esto es combate. Divino fierita, un fierita liviano de buen humor con esa camisa cuadrilla que le quedaba pintada, diría mi tía Isabel. Ahí hay apoyo de parte de los capitanes. Parejo, cabeza a cabeza, ganará Matías. ¡Gala Matías! Punto, punto, punto. Y demuestra que la leyenda del imbatible, del imbatible hoy no se cumple. Me estoy secando los anteojos. Veamos la repetición. El rojo que por segunda vez en el día hace sufrir a Congo. Y el punto es para Matías. Asciende el equipo rojo de este modo. Suma su primer punto. ¿Pasó algo, Nico? Camina sin anteojos, fierita de un peligro al lado de la pileta. Cuidado. No, le van agarrando la mano y estoy un poco golpeado por lo día de la tarde. Está complicado por el fútbol. Perfecto, perfecto. Por favor, fierita, colóquese los lentes. No veo nada. Yo creo ustedes, Micaela y Flor. Es como Mr. Magú, el dibujito que no veía. Me la tengo que limpiar, pero me falta una mano. Las chicas, listas. 1 a 0 gana el equipo rojo. Firme el rojo en el día de hoy. Suena la campana. Esto es combate. Bueno, Flor Viña y Mica Bicicón. ¿Pueden ustedes, si quieren ingresar a las redes sociales, Insta CombateArg y en Twitter CombateArg también? No, no, está perfecto. Para comentar dónde están viendo el programa, si lo ven con sus hijos, con sus primos, si lo venían desde chiquitos. Cuidado. Si nunca lo vieron, es la primera vez por ahí. Hay mucha gente de Combate, participantes de Combate, que lo están viendo ahora, con unos años más. Creo que es récord femenino. Cae al agua, Micaela. Corre el reloj. 16, 15, 14, 13, 12. Se escucha el que los cumpla. Festeja el rojo. 8 segundos. 7, 6, 5, 4. La mira desde arriba. El rojo mira desde arriba. Y es punto, punto, punto. Bueno, justo para el rojo, para arrancar este programa, fin de semana, repaso de combate. Ascenso del rojo, 5 escalones, metió de una sola vez. Felicitaciones, feliz cumpleaños, sáquese, desmostrese con todo eso. Felicitaciones. Muchas gracias. De una manera, creo que es el récord femenino que hemos tenido. Es como que cada vez se van superando. Esto que decimos siempre, acá tiene una medida puntual, que es qué cantidad de escalones. ¿Se llega antes del fin de la temporada arriba? Sí. Sí, se va a llegar. ¿Habrá censo rojo, entonces? ¿Qué vamos? ¿Habrá censo rojo hasta arriba? Claro que sí, el mujer va a llegar ahí arriba. No se pregunta, a las mujeres no se pregunta cuántos años cumple. ¿Va a haber festejo? Va a haber festejo, cumplo 15 años y voy a hacer las fiestas en un salón. Perfecto. Si a tu edad tenés que esconder la edad, yo directamente estoy bajo tierra. ¿Se puede decir o no se puede decir? Sí se puede decir. Puede decir 20. 20 años, perfecto. Eso es lo bueno, que ya está cubierto dentro de la ley. Entonces, amigos, tenemos a Julián y a Víctor Rebequini. 20 años, cumplía en Florencia Viña. Han pasado muchos después de ese momento. Sigue joven, bella, talentosa, cada vez mostrando más habilidades. A cero gana el rojo. Y esta carrera comienza en el campanazo que sigue al Esto es combate. Vamos por los chicos. Estamos en combate. El álbum. Como un repaso de momentos que pasaron hace un montón de tiempo. Acá en Canal 9. Me parece que por ahí viste o por ahí no. Mirá, velocidad, Víctor. Y festeja el equipo rojo. Festeja el equipo rojo. Festeja el equipo rojo. De este modo, 3 a 0 el primer punto. ¿Y qué dirá Marcelo Iripino? Habrá rendido su fruto, Marcelo, lo que practicó. Este es el partido rojo. Con los brazos muy bloqueados. El DJ Sergio Selly. Horografía de Iripino para celebrar los puntos primeros del día. Lo veo a Gustavo festejando de la mano de ropa, amigos. Primer punto del día que tiene dueño en combate.